Vamos a las reacciones con Valeria Medina en los exteriores de la capital del Valle del Cauca, en el sur de Cali. La impresión de los hinchas del conjunto deportivo Cali tras este empate. Valeria, te escuchamos adelante. Buena tarde, noche. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras y televidentes. Yo me encuentro en el sur de la ciudad, exactamente en la calle Quinta con 46. El Independiente Medellín logró un empate valioso en el Monumental de Palma Seca y se va feliz, con optimismo, para lograr esa gran final en el Atanasio Girardi. Un partido difícil y complicado. El Medellín salió a atacar, pero el Cali es un equipo sólido y salimos a empatar más tarde. Y Cali es Cali y lo demás es Loma, papá. El partido de Medellín es el doble de bravo. No, pues ahí suave, el Cali, ahí Pucinería salió con muy mala disposición técnica. Como pueden ver, el ambiente en este punto de la ciudad es bastante agitado. Recordemos que el partido decisivo será el 6 de noviembre a las 7 y 15 de la noche. Yo me despido, esta es toda la información. Para Telepacífico Noticias, informó Valeria Medina.